Las marejadas son básicamente fenómenos meteorológicos que se asocian a una intensidad de viento muy fuerte y perdurable en el tiempo que generan olas relativamente altas que se propagan durante varios kilómetros y cuando llega a la costa puede generar disturbios o erosión en ciertas ocasiones y demás. En este caso en particular en Playa Unión hace unos días se sumó a eso una marea extraordinaria entonces hubo las dos cuestiones, hubo una marea astronómica que se predice que se sabía que iba a ser relativamente grande pero sumado a eso el día jueves y el día viernes hubo viento del sur durante más de 24 horas con una intensidad de más de 50 kilómetros por hora. Uno ya conoce cómo va a ser la marea astronómica de acá varios años pero lo que ocurre semana a semana con el tiempo puede variar y bueno se vio con esta ola de frío de latitudes más altas, viento polar que básicamente vino asociado por vientos del sur y ese viento del sur en el Atlántico Sud Occidental lo que genera es un apilamiento de agua sobre la costa por efecto de rotación de la tierra apila un poco de agua hacia la costa y eso es lo que ocurrió en Rawson este fin de semana. En otras partes del mundo lo que se hacen es, se diseñan estructuras para que la ola rompa un poco más afuera de la costa y pierda energía, eso se llama rompeolas digamos, se generan rompeolas pueden ser por debajo de la superficie o por encima digamos que la energía que llega a la ola sea minimizada, se reduzca entonces va a llegar mucho menos de energía y va a prevenir que erosione tanto. Se sabe por el cambio climático que se están debilitando un poco los vientos en el norte de la Patagonia pero se están intensificando al sur de la Patagonia pero sobre todo los vientos del oeste todavía no está bien claro que ocurren con estos sistemas esto básicamente es un ciclón que ocurrió en el Atlántico Sud Occidental que lo que genera en la costa es vientos del sur digamos todavía no está tan claro si hay una tendencia en ese aspecto si va a haber mayor cantidad de días de vientos del sur tan intensos digamos. ¡Gracias! ¡Gracias!